Esta se la vamos a mandar para Pichis de Pachlaco y la banda que nos acompaña de Canal El Maravilla, hoy está presente, contento, feliz ¡Hoy no se lo vaya mamá! ¡Huepa G, huepa G! ¡Abroso! Esta se la mandamos a la familia Miranda Familia Miranda Chávez Hermanitas Gloria Lozago Magna ¡Sale bonito! Esta se la mandamos a la banda de la Pichis El famoso Chilaquilpara El gallo Petra Parallea El ciudad del garito El guaco Aitona La Banduta ¡Sale! ¿Cómo dice la historia sabrosa, eh? ¡Vamos a recordar bonito! ¡Para que bailes la banda, mira! Así se llama, así se llama ¡Mira cómo dice la historia! ¡Sabroso! Ahora dice ¡Ahora dice la historia! ¡Vamos a recordar la banda! ¡Vicanales y bonazos! ¡Vale, vamos a recordar saludos, chale! ¡Que, que, que, que! ¡Para que bailes sabrosito en La Habana, salú! ¡Se llama! ¡Se llama! ¡Viva, que bailes! ¡Cuidido! ¡Vosa, que bailes! ¡Viva, que bailes! ¡Para mala, amiga! ¡Voy le sirve a hacer un saludo! ¡Viva, que bailes! ¡Maximera de corazón! ¡Ahí está mi canalito de sonido máximo! ¡Ajá! ¡Viva, que bailes! ¡Se llama la historia bonita para usted! ¡Sale! 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 ¡Muy enamorada de un amigo! ¡Mira como dice! ¡Sale! Se vale recordar. ¡Para la bodeguita del Saúl! ¡Para la banda que le va a la América! ¡Ángale sabroso! ¡Échale! ¡Sale! ¡Sale! Esta se la mandamos para Bani. ¡Alí Alvaraz! Toda la comitiva que nos alabanda. ¡Mira como se llama, cómo se llama la historia! Estamos enamorada, muy enamorada de un amigo mío. Estás enamorada, muy enamorada de un amigo mío. ¡Sale! 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 Sale la historia sabrosa Mira como dice Como se llama Para la güera Como se llama, como se llama Acaba la que ya se ve El canal de sonido máximo Oye, está presente con nosotros Le vamos a subir un saludo de corazón Caribe ¿Están listos, preparados?